los sin talento a lo el ruido a el sonido donde deja eso a los artistas que están haciendo buena letra buena música y cuál es tu opinión sobre eso si es más complicado para nosotros y muchísima más gente que se está dedicando a hacer música de verdad es mucho más complicado porque lo que vende en este momento es que tú invitas ya y línea una entrevista y tú sabes que tú te vas a servir al que te va a ganar todo lo cual todo el mundo me entiendes y por eso no he querido invitarlo tampoco no me interesa un sonido no te vuelvo odiador como no 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 odiador lo que pasa que no me gusta montar mejor la familia gustosa te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale like comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gustan las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gustos el gusto el gusto de las 12 joan amparo está con nosotros gracias gracias demasiado feliz de estar aquí siempre hermano y viendo este vídeo que está está chulísimo me gusta muchísimo me gusta mucho una playa ya donde fue a propósito donde fue rodado este vídeo en la terrena y bellísima definitivamente cuando yo escuché esa canción lo que me dio fue playa inmediatamente eso como cosón viejo verdad como que parece como que me da como que eso cuando nosotros vamos así como que le ve el expert y no está chulísimo se me está cayendo el mundo viejo con eso no es nada si tú crees que es el problema a mí se me cayó el vape me gusta esa bachatica es como una bachata como con sol con sol exacto como una bachata pero tiene mucha influencia desde el saldo tienes algo que dar en la playa no había soul lo último esto es parte de tu nuevo de tu nuevo álbum por así llamar ya tenemos este álbum que señores yo estoy viendo a tu muchacho de una participación en en de boys y luego entonces verlo en los escenarios pues te visto mucho con mil y también cantando si mi madrina que me ha apoyado muchísimo me ha invitado muchísimo a cantar con él imagínate claro gigante sabemos que mil y también es un amor pero yo creo que esto te proyecta mucho y te enamora más de los escenarios muchísimo me encanta o sea no hay mejor sensación que yo te pueda describir en mi vida que está para un escenario bueno precisamente por eso ahora tienes tu primer concierto verdad si este primero de julio el sábado el primer concierto en casa de teatro y que vamos a poder esperar allí esa noche yo voy a tener una canción nueva ese día que forma parte de un ep que queremos lanzar en el último trimestre de este año voy a hacer muchas canciones propias pero también muchos covers de los éxitos como 15 canciones voy a tener muchos invitados que son mis amigos que también están bailando conocidos o que son emergentes son emergentes también como yo ribera está lupo blanco scarlett mucha gente chévere qué chulo esto esto yo te voy a decir yo iba a estar en el concierto de nieve que lamentablemente oye que no me invita por favor habla con la habla con el equipo yo iba para allá pero si me voy a lamentar de esta ocasión lo que sí yo sé que viene mucho más ocasiones definitivamente esos son los planes incluso para este mismo año un segundo concierto para lanzar el álbum no hay que hay gente que puede pensar que yo lo estoy diciendo y que de la boca para afuera tú sabes que desde que yo te conocí también cuenta con mi apoyo cuenta también con la mente y con este espacio también que puedes bueno pues presentarnos toda tu música porque hay gente que dice no que aquí no se le da la oportunidad a la gente se le da la oportunidad quien tiene talento a quien tiene talento y a quienes no también eso raya carraquillo en compromiso y nosotros también aquí por lo menos en este programa nosotros nos hemos caracterizado por ser transparentes y presentarle cosas buenas a la calidad de calidad si no entra todo el mundo no no así no no lo digas así pero tú sabes que nosotros no nos ponemos en esa caraquillo de que no es que no entra todo el mundo simplemente cuando tienes un espacio donde tienes un público que estás comprometido con él tienes que brindarle la misma calidad de los invitados a la cual tú lo tienes acostumbrado con tu contenido le decimos que no le decimos llámonos malo grito y el malo grito aquí en este programa es una muestra que se le da oportunidad a gente así como cuáles de que de cuáles esos son los artistas que vas a hacer covers no quizá las canciones pero siempre juan luig guerra vicente garcía mi madrina mili también vamos a estar cantando algunas de sus canciones sergio vargas también se va a ser una noche tropical su merenguito bachata y una salsita tal vez quizá un buen balance se me gusta lo bueno que completo así mismo como se te encaraman una salsa se te encaraman una bachata y también así después un merengue me encanta a la gente se lo va a disfrutar muchísimo a propósito eso cuál es la línea musical que tú quieres llevar quieres ser baladista quiere cantar bolero bachata merenguito también definitivamente lo tropical es algo que me atrapó porque que un mundo que se puede desdoblar de una manera increíble que tú puedes hacer fusiones con con géneros inimaginables con una bachata con un merengue entonces me encanta poder ponerle mi toque a eso y poder también a donde sea que yo vaya a decir yo soy dominicano esto es lo que yo canto bachata merengue lo que sea y que hemos sido testigos también de que todo lo que lleva tambora o tambores que viene ya desde esa descendencia de áfrica de los indios y todo eso aguanta todo en la música todo completamente imposible imagínate que se iba a imaginar hace 20 años que tú le podías poner una batería a un merengue por ejemplo escucha fenomenal una guitarra eléctrica me entiendes lo que hizo con la bachata claro es una cosa increíble es el merengue pop que dices que te gustaría donde quiera que llegue es decir que el dominicano cuando te vamos a ver en escenarios extranjeros definitivamente colombia y méxico específicamente son como que lo que están en la mira porque es la plataforma mayor ahora mismo de la música y sobre todo los artistas colombianos y mexicanos están incursionando en nuestros géneros si te peguen si te peguen méxico en colombia te vamos a ver por zoom en este país en méxico sobre todo digo son mis deseos son mis deseos de que de que uno pueda decir bueno vamos a hacer una entrevista pero llámenlo por zoom o algo así porque está eso se está trabajando está está eso en planes tenemos las relaciones hechas y estamos pues esperando que llegue el momento preciso claro pero seguimos trabajando sin descanso tú que eres un artista completo por así llamarlo tienes voz tienes carisma tienes talento tienes presencia te gusta mucho la música también lo haces con calidad y no puedo que quizá deja de hacerte esta pregunta porque ahora mismo sin mencionar nombres porque no tengo ninguna no tengo ninguna intención de mencionar nombre pero ahora mismo se le está dando mucha cabida a los sin talento claro lo el ruido a el sonido donde deja eso a los artistas que están haciendo buena letra buena música y cuál es tu opinión sobre eso si es más complicado para nosotros y muchísima más gente que se está dedicando a hacer música de verdad es mucho más complicado porque lo que venden en este momento es que tú invitas a una entrevista y tú sabes que tú te vas a servir al que tú te vas a ganar todo lo cual todo el mundo me entiendes y por eso no he querido invitarlo tampoco pues no me interesa es un sonido que no te vuelvo odiador lo que pasa que no me gusta montarme en olas en olas no me gusta bueno pero independientemente de eso yo creo que definitivamente con lo que hemos visto últimamente que los artistas dominicanos que tienen muchísimos años del mundo guayando la yuca como te puedo mencionar a vicente a techi acobi en algún momento llegan a no todo el mundo tiene un objetivo que va creciendo con el tiempo pero llegan como a estar en el foco oa la meta que quisieran llegar con el público porque es un público muy fraccionado que no es el mayor público pero cada quien tiene su público yo me quedo con el 30% o sea con ese 30% que sigue la música que sigue el contenido yo me quedo con ese que sigue la calidad claro porque el mismo público es el 30% lo único es que tienen que dividirse lo entre tu manera tienen que dividirse lo entre seo muñoz tienen que dividirse lo entre badil entre pamel entre techi entre diego yard tienen que dividirse un 30% mientras el 70 que son la gente que le gusta view comenta por instagram sonido pero no te generan un peso no te pagan una boleta al final de cuentas mucho dicen para que yo va para una boleta entienden y back entonces es lamentable es lamentable pero no dejes nunca de hacer buen contenido para nada no dejes nunca de hacer buena música y disfruta como yo digo tu arroz con salsa sin ver que el otro tiene pechuga en su plan exacto no definitivamente tranquilito buenas algo buenas pero te me arreglo el día dios mío pero no es que nosotros no entendido la cosa no entendido el esquema del programa los miércoles un día bueno porque es un tema que pudiéramos hablarlo pero sin alguien involucrado aquí tú me entiendes buenas 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 tardes hermano desear de bendiciones de seguido de debo y de verdad de una voz muy bonita una voz reca eres muy versátil no de mayo que sabemos que los artistas con talento en este mundo tienen una batalla con como se van carlos pero tú vas a llegar lejos porque tú eres un paquete completo son las ganas de dios y éxito amén amén que lindo dios mío yo hago el asunto porque si tú te fijas dice el otro comentario si tú te fijas en ese muchacho hay un dinero invertido claro hay un dinero invertido tiene imagen tiene manejador está trabajando constantemente y se ve que no es acotilla récord que se le ve que no es acotilla mi primera impresión hay un dinero hay un concepto musical y quien está invirtiendo tanto él como su manager como su equipo eso no es acotilla récord claro es acotilla récord bueno hay que ver qué gotilla señores la gente después queda callado entonces dice aquí no te pagan por hablar aquí aquí oye aquí no se te paga por hablar tú puedes quedar callado en su presupuesto ese vídeo salió un dinero qué vergüenza joan excusa no de verdad de verdad tienes alguna colaboración con algún artista hermano bien que nada me va a ser me va a ser pecar aquí delante de un invitado óyeme tienes alguna colaboración con algún artista o un sueño por ejemplo tanto que te gusta juan luís guerra y todo eso no pero pero yo estaba sentido un acercamiento yo estaba viendo el otro día un vídeo de carol jim que subió que cantó con con alicia kiss y al lado ella subió un vídeo de hace 10 años cantando un cover de de una canción de alicia claro y se dio o sea que no es imposible no 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 hola que estoy yo hago bachata y merengue y tú eres mi principal inspiración bueno pero más cercano así yo entiendo que lo más probable lo más seguro es que el año que viene yo haga una colaboración con mi madrina mil y si no excelente pero sería fenomenal yo sé eso está más cerca pero lo otro no está imposible tampoco buenas hola juan carlos una conclusión con contigo y con carras que él llegó a tu vida para enseñarte la paciencia y nada asumirlo y aprender el amigo realmente lo estoy viendo en las redes y veo que es alguien de mucho talento y lo que ustedes tienen mucha mucha verdad y de hecho eso estaba diciendo un pana que le estaba hablando del programa de ustedes la verdad es que ustedes siempre llevan personas talentosas que se ven que han estudiado y sigan así porque eso es de los sonidos al final eso es otro otra modalidad de parámbula que no es lo que ustedes practican se practican el gusto como dice el programa así que nada éxitos a ustedes sigan llevando talentos y al amigo quizá pasemos por casa de teatro verlo el sábado bueno ahí está muchísimas gracias hermano a ese público es que nosotros estamos dirigidos buenas buenas tardes equipo adelante hermano saludo me gusta sus aspiraciones yo no sé si usted ha hecho cover pero como usted aspira que un día y ojalá que se le dé porque creo que tiene mucho talento de grabar un cover para grabar a dúo como luis grabé el par de cover hay que y lo traje donde viene a morir lo es porque si él se atrevió a poner romeo cantaba frío frío imagínese claro que si no se puede ir sin ese veneno no 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 pero bien el frío frío claro buenas frío 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 se me abrió el pecho yo escuché ayer una canción que cantaste guitarra me gustó te felicito y te juro éxito y al niño de ahí mira carrasquillo así es el equilibrio de tu vida asúmelo lo que pasa con carraquillos señores yo tengo una inversión muy grande hecha aquí y esto no está no está patrocinado por nadie esto sí fue a cotilla récord pero yo no puedo yo no puedo por un hombre que como carraquillo que no me va a responder cualquier cosa si me quitan el programa o que no va con los principios de aquí entonces no va a tener con qué pagarme después vamos a dejarlo así a carraquillo me dejan hablar tienen coaltado no 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 me se tiene coaltado por ajuste yo invito a todo a tu público que vaya ya este primero de julio señores este primero de julio en casa de teatro si a usted le gusta el buen ambiente si le gusta pasar tiempo con su familia si le gusta juan luís el merengue la bachata y lo que nos representa a nosotros como dominicano que yo lo podría definir como la música como tal necesita en casa de teatro porque vamos a estar ahí disfrutando de un show súper completo invitados súper especiales a las 9 de la noche todavía quedan boletas disponibles en tics.2 así que la pueden ir a conseguir ahí y no se lo pierdan está muy chula esa plataforma porque es como que fácil es user friendly tú compras boletas te llega tu código y ya no no hay que probar mucho en la puerta de casa teatro también no les recomiendo que la compren en la puerta por si acá sí porque que ya me ha pasado también con show a miren compré la boleta también la pueden comprar allá vamos la compramos allá bien después que coge punch y me esa con ese lo que hay que coge punch y me después hacemos ahora cuando nos vamos bueno puede seguirlo en instagram como arroba johan así con h intercalado johan como usted va escribir johan punto music ahí está disfrute de este tema se llama toda una vida la puede conseguir está en todas las en todos los medios digitales siga la buena música apoye el talento que tenemos aquí y siga todo lo bueno que tienen para ofrecerle a nuestro público gracias hermano a ustedes seguro muchos éxitos este sábado ya nos vemos el índegro de la modelo para que me lo de vamos a una pausa ya volvemos no se muevan el gusto el gusto de las 12